...para un campeonato que nadie discute. En el Estadio Monumental, un estadio hecho para el triunfo de Melec. Jesús Cárdenas abre la cuenta para la goleada frente al Deportivo Cuenca. Cinco goles a uno. El segundo es obra de Raúl Avilés. El tercero, un golazo de José Federico Minda. Tres a cero. El cuarto, Jesús Cárdenas. Y el quinto, Ney Raúl Avilés, el jugador del año, el más brillante delantero del equipo azul. Lanchada.